No taquéis chavalito, no taquéis. Somos la policía. No, somos la muerte, tronco. Partimos, se toca un tiempo, no estuvo en un capo de irte a sentar así, en medio de la calle. Felicidades. ¡Estos locos! ¡Estamos locos! El Caja Madrid, chavalito. El Caja Madrid. Vamos a ver que os voy. Mamita, como me voy, tío. Vamos más despacio, vamos más despacio.